El intro que acabas de ver es gracias a un estudiante de tercer semestre de la licenciatura de animación llamado Luis Ernesto Lara Cruz. Pueden encontrarlo en Instagram como iluiscreations. Ahí podrán ver sus increíbles trabajos de pintura digital, algunos modelados en 3D, ilustraciones y, por supuesto, animaciones muy divertidas. Pásense por su perfil y muchas gracias por este intro. Anímense a mandarnos el suyo. Cualquiera, en cualquier técnica, es muy bien recibido. Las bases están en nuestra página. O si no, pueden mandarnos un mensajito y con gusto se las mandamos. Gracias. Hola, yo soy Ere. Y yo soy Draco. Y esto es... InVitue. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una película muy interesante, ad hoc a la época, pero primero vamos con la sección de noticias. Para este 21 de octubre de este año llega una película muy interesante, dirigida por el mismo director de Coraline y también del extraño mundo de Jack. Y no, no hablo de Tim Burton, hablo de... Henry Selick. Que va a dirigir la película llamada Wendell and Wild. Es una película que trata de unos demonios que quieren hacer el pacto con una niña para atravesar al mundo de los vivos. Está muy interesante, se ve muy buena la gráfica, el arte, se ve muy bonito. Es en stop motion. Entonces, no lo olviden de dar un vistazo. Llego un poco tarde para las fechas, os hubiera gustado que fuera por ahí de estas fechas de muerte en noviembre, pero vale la pena, hay que echarle el ojo. Y esto de stop motion es un tema recurrente que aquí en InVituein estarán platicando en los subsiguientes programas, ya verán. Y bueno, una noticia que ya no creo que sea tan innovadora, pero no quería dejar pasar esto porque me cae re bien, es que sabrán que ya se anunció, entre comillas, porque oficialmente no se ha hecho nada, pero ya es a todas voces, que viene la tercera película de Deadpool. Y en este caso, aparentemente, va a aparecer Wolverine con Hugh Jackman. Han sacado dos anuncios, dos videos, uno en el que primero nos hace saber esto de Ryan Reynolds y otro en el que están sentados en el sofá ya platicando Hugh Jackman con Ryan Reynolds y spoilean toda la historia. Pero al estilo de cómo trabajan esto, ponen música de fondo, no se escucha nada, entonces no se ve a ellos actuando un poco. Pero sí, tenemos Deadpool en su tercera versión. Y lo que llama la atención, más allá de que nos guste el personaje o no, es que es la primera película que Disney, en esta nueva forma de trabajar con Disney+, va a sacar para mayores de edad. Entonces habrá que ver, conocemos ya las versiones anteriores de Deadpool, no es el más lindo, muy hipotórica su boquita al hablar, escenas fuertes en violencia, entonces habrá que ver cómo lo llama Disney y cómo reacciona el público. Pero tenemos Deadpool 3, al menos ya está en promesa. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la saquen en cines o en Star Plus, directo? Pues yo creo que en cines, porque están como queriendo retomar esa parte, pero va a pasar lo mismo que con Black Widow o con Thor. Cines y a los pocos meses o semanas lo van a pasar. Es el mes, ¿no? Normalmente varía con cada uno, pero sí, como el mes ya estará en Star Plus, a ver qué tal. Pero es en Disney, Disney Plus. Ok, bueno. Y como siguiente noticia, quizá algunos lo conozcan, quizá algunos no, hablo acerca del mangaka japonés, Junjito. Seguro lo conocerán por sus hermosos dibujos kawaii, llenos de gente destrozada, contorsionada, trastornada, pero muy interesante, porque tiene historias que dices, ¿qué? Entonces hay un anime, creo que pues cuenta como anime. Pero lo va a sacar Netflix y será el 19 de enero. A ver si hay un ojo, a ver qué tantas espirales encontramos ahí, por si se pone bien loco. Ah, claro, sí, yo voy a sumar aquí. Y es una buena opción para conocer qué es lo que está teniendo. Y lo que decíamos, Netflix ya está como que cayendo mucho en este mundo del anime, que bueno, porque nos gusta. Así que buenas noticias para que nos guste todo eso. Y bueno, la última noticia, Pinocho, no el Pinocho de Disney, que ya se estrenó, hay un Pinocho que está dirigido por Guillermo del Toro, también con el stop motion, les digo que andamos ahorita en el mundo del stop motion, que se estrena en noviembre, en noviembre de este año, se estrena en cines y para diciembre la podremos ver ya directamente en Netflix. Yo me muero de ganas por ver esta película, porque la mezcla de stop motion y Guillermo del Toro promete y promete mucho, la de Disney hay como críticas encontradas, personas a las que les gustaron, de quienes no, pero esta de Guillermo del Toro me muero de ganas de verla, así que esperemos a noviembre en cines o diciembre en Netflix. Sí, aparte del diseño, la propuesta del personaje se ve muy bonita. Qué bonito, se llama la atención y de nuevo es del Toro, entonces habrá que ver qué es lo que nos propone esta vez. Bueno, y ahora vamos a platicar de una película en stop motion, que como dijimos, la idea es que podamos retomarla por esto de los temas de Muertos y Halloween y es precisamente El Cadáver de la Novia. Una historia que está basada en una novela rusa. Novela rusa. Que se llamaba El Dedo o algo. Recuerden que en El Cadáver de la Novia todo inicia cuando Víctor, mi tocayo, le pone un anillo en el dedo a un cadáver de una novia. Bueno, esta misma historia tiene mucho que ver y tiene un montón de cosas bien interesantes. La intención de este programa es el poderlo hacer durante todo el mes, tomar la película y analizarla. Primero nosotros hoy les contaremos sobre ella, pero más adelante invitaremos a expertos en diversos temas que nos den su punto de vista sobre esta película. Sí, y bueno, el cuento, bueno, cuento, cuento novela, cuento, creo que era cuento ruso. Trata acerca de que una persona está saliendo, no, creo que iba, hubiera algo así, más o menos, que igual estaba practicando lo de sus votos. Y de repente ve como una ramita saliendo de la tierra y no sé por qué dice así de, ah, bueno, meto aquí mi anillo y mi promesa y dice esto, tal cual como pasa en el cadáver de la novia, pero no era una ramita, era un dedo, el dedo de una mujer que habían enterrado ahí con su vestido de novia. Cuento bonito, ruso. Medio macabro, pero es interesante, el cadáver de la novia se puede ver desde muchos puntos de vista, pero hay uno que es muy triste, porque si analizamos bien a la novia, pues es una chica que fue engañada por su pareja para quedarse con su dinero, ahora sí que deja vestida y alborotada, y ella tiene esta sensación, estas ganas de casarse, o sea, es como que su mayor motivación, ya en muerte, ya no en vida, sino en muerte, se quiere casar. Y llega el protagonista, Víctor, que él también se va a casar, pero está destinado a una boda arreglada. Él conoce a Victoria, que para esto Víctor Victoria es una película anterior, muy famosa, de ahí salieron los nombres, y pues ya como que se van a casar, no es que lo quisieran, tienen que, afortunadamente, como que hay química, parece que va a funcionar, pero en este ensayo, porque él es muy torpe en todo lo social, en el ensayo de casarse, pasa lo que dice, le pone el anillo a lo que él cree que es una rama, no, es el dedo de una novia, una novia muerta, y pues al decirle que se van a casar, ella lo ve como ya por fin conseguí mi pareja, y ahora me tienes que cumplir. Le viene un sinfín de elementos interesantes, y un contraste muy bonito, entre lo que es la vida, muy gris, muy triste, muy como que no vale la pena, así lo representa en la película, colores muy apagados, y la muerte, que tiene colores más vivos, más emoción, más baile, entonces, es interesante, tal vez, las nuevas generaciones no la conozcan, tiene 17 años que salió, 2005, ya salgo vieja, pero, no creo que no se puede leer mucho, échenle el ojo si no la conocen, porque como dije, estamos hablando de ella. Ajá, claro, y por supuesto, es interesante esto, de que el mundo real es como gris, y paleta grises, y el mundo de los muertos es como, uuuh, cuando, aquí vemos como de, oh, la muerte es negro, y nosotros es como que, oh, vida verde, y aquí es todo lo contrario, y tiene completo sentido, cuando ves la película. Y está ahí el simbolismo, la película, como decía, inicia, la primera escena, es el protagonista dibujando una mariposa, que tiene encerrada en una campana de cristal, termina de dibujarla, y la libera, la mariposa representa eso, la libertad, y la película termina con una escena similar, de nuevo, no quiero spoilear, pero, este, conecta estas, este, ideas, y así como aparecen muchas mariposas, que representan la esperanza, en toda la película, de pronto también vemos cuervos, que representan la muerte, entonces, hay mucha, mucha simbología, vale la pena echarle el ojo por eso, porque es interesante, y el trabajo es maravilloso. No, y hablando del trabajo, las maquetas, cuando te pones a ver las maquetas, los animadores, fueron creo que 24 animadores, trabajando en esta película, fueron 109 mil y tantas fotografías, en este caso frames, pero en esas maquetas, el animador podía entrar, o sea, de que se agachaba dentro de la maqueta, y vacían las correcciones de poses, que tenía que hacer, es impresionante. Sí, porque de pronto pensamos, que los personajes son pequeños, no, había personajes de un tamaño muy grande, cabezas grandes, o sea, elementos aislados, que ya en la fotografía, no lo notamos, porque siempre pensamos, son chiquitos, como nuestros juguetes de niño, pero no, si es todo un trabajo, y la parte del acabado, el detalle, cambiar cabezas, este, que aquí no sale el cambio de cabeza, si no, aquí es una técnica nueva, que nadie nos va a contar, ah, claro, generalmente, en el stop motion, ya en otro programa, hablaremos más al respecto de esto, pero generalmente, se hacen lo que son, como cortes de la cara, se van dividiendo, en facciones, que se pueden ir cambiando, y ensamblando, aquí en el cadáver de la novia, no quisieron hacer eso, no creo que haya sido por flojera, porque también suena completamente, difícil, le hicieron un mecanismo, tipo de reloj, en las cabezas, las, porque las maniobras, fueron como 14, 14 por Víctor, 14 por Emily, y en esas cabezas, podían moverles, a que cambiarán sus caras, como estas muñecas Barbie, que luego le podías cambiar la expresión, con botoncitos, más o menos así, entonces, es una locura, es una técnica innovadora, para su tiempo, y que sigue siendo muy complicado, por todo lo que, lo que implica, tuvo un buen presupuesto, triplicó, o cuadruplicó el presupuesto, entonces, funcionó bastante bien, y de nuevo, se convierte en una película, de culto, y de referencia, para todo el custe, de stop motion, combinado con estos conceptos, de muerte, de vida, y bueno, es una cosa maravillosa, la música también, vale mucho la pena, por ahí, hay una escena de piano, que de nuevo, no quiero spoilear, pero es magnífica, y se vuelve un punto central, de la película, si ya después de este capítulo, ya hablaremos con spoilers, porque tienen que verla, después de este capítulo, tengo una pregunta, que me surgió ahorita, porque crees que, todas las, bueno, las películas de terror, o al menos, el stop motion, se utiliza mucho para el terror, pues yo creo que, no es tanto que se utiliza, para el terror, sino que, en estas últimas películas, tuvo esa, ese abrazar el terror, porque hemos visto otras, por ejemplo, mucha de la animación, este stop motion, era para niños, películas de antes, eran para niños, después de estilo, pero como que, se fue decantando, y por qué no hacerlo así, y tal vez, ese contraste, porque por ejemplo, el extraño mundo de ya, a pesar de que tiene, esa parte oscura, tétrica, de este, Santa Claus, que es Satan Claus, etcétera, te lo hace divertido, al ver el stop motion, tal vez sea por ahí, valdría mucho la pena, investigar, preguntar a los directores, y a todo el equipo de producción, por qué se decantan por eso, que aparte, es un trabajo complicadísimo, súper complicado, porque o sea, es una técnica, que es física, entonces, las maquetas, los muñecos, el vestuario, cada detallito, es físico, esa mano, o sea, alguien lo hizo, ahora sí, que la animación artesanal, tal cual, y cuando le habían hecho un ojo al velo, el velo de la novia, que uno pensaría que está animado, tal vez con tres, de otra manera, no, está animado cuadro por cuadro, lo que hicieron es que metieron alambres muy pequeños, muy delgados, y con eso le podían dar la forma, entonces, cada que el velo gira, está animado cuadro por cuadro, con toda la bronca que eso implica, entonces, es una chamba, muy difícil, y con mucha maestría, no cualquiera lo puede hacer, vale la pena por eso. Y los alumnos que están ahorita haciendo stop motion, se deben dar cuenta, o sea, te están haciendo ese cut out, y si les mueven la cámara, escuché por ahí, en el salón, una que dijo, es que me movieron la maqueta, todo está perdido, imagínense en una película. Sí, ha pasado antes, entonces, ojo con eso, porque vale mucho la pena, si estás estudiando animación, si te gusta el cine, si te gusta este tipo de películas, revisa el cadáver de la novia, síguenos en los otros episodios, que hablaremos del cadáver de la novia, con personas expertas, en varios temas, involucrados en esto, porque de verdad, es algo bien, pero bien bonito. Bueno, y como saben, estamos en este mes, octubre, que trae muchas cosas, entre ellas, el famoso Inktober, nosotros lanzamos el Ink Between, y hay un montón más de listas para dibujar. Los invitamos a continuar participando, y tenemos algunos consejos rápidos, para quien lo esté haciendo. Uno, no traten de hacer su mejor dibujo cada día, porque el tiempo se los va a comer. Sean muy realistas con el tiempo y recursos que tienen, porque si no, créanme, se convierte en un dolor de cabeza, y mucha gente no lo termina por eso. Entonces, es mejor dibujar un poquito bien cada día, que quiera hacer grandes dibujos, que no te dan tiempo. Otra, no te estreses, diviértete. La finalidad de Inktober inicialmente, y todas las otras listas, invitó una incluida, es que te diviertas, que desarrolles tu técnica, y sobre todo, la costumbre de dibujar. A los que gusta dibujar, sabemos que a veces, se nos va el tiempo, y pasan semanas, sin que tracemos una línea. Entonces, si puedo dibujar todos los días, durante 31 días, tal vez puedo hacer ese huequito, esa costumbre, e ir avanzando poco a poco. Y de ahí, lo que también ya se dijo, era Inktober por tinta, así empezó el autor original. Pero hoy en día, usa la técnica que quieras, diviértete, prueba otras técnicas, no te limites a lo que conoces. Si quieres una técnica nueva, pruebas a pintar con agua de charco, pues prueba con eso, pero así vas a aprender, nuevas técnicas, nueva experiencia, y te puedes aventar lo que tú quieras. Entonces, esperamos los dibujos de Ink Between. Recuerden anotarnos ahí, en Instagram, en Facebook, que es Ink Between, y también Ink Between 2022, porque aquellos que estén cumpliendo, recuerden que hay premios fuerte de In Between. Así es, entonces, participen chicos, anímense a hacer varios dibujos, de la temática que ustedes quieran, ahí están tal cual el tema, y pueden inventarse, y volarse la creatividad, a como les guste. Y pues bueno, esto ha sido In Between, así que anímense a escucharlos. ¡Gracias! Gracias.